La intervención del legislador Jorge Pinto, escuchamos a la asambleísta Yajaira Urresta. Realmente estamos hablando de una ley muy importante y no podemos hablar con ligereza. El informe no vinculante de la objeción parcial de la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas está amparada en nuestra Constitución, por lo tanto no podemos incurrir en una violencia institucional en contra de nuestra Constitución. Además, que voy a aclarar, que voy a presentar una moción, señores asambleístas, justamente para votar en allanamiento al artículo 137 de esta ley a tratar, debido a que, primero, el personal militar debe ser evaluado por el grado y tiempo de servicio, entendiendo que por méritos profesionales y académicos. La calificación brinda su antigüedad la misma que garantiza su ascenso o no por meritocracia. Este concepto está amparado en el artículo 11 de nuestra Constitución, numeral 2, en donde se enfatiza que todas las personas son iguales y que va a garantizarse de los mismos derechos, deberes y oportunidades, de la misma manera con que el numeral 2 del artículo 11, inciso segundo, explica y extiende que el Estado genera y garantiza las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional, escúchese bien, será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de sus derechos en salud, educación. Y justamente aquí vamos a detenernos en esta ley, en lo que es la capacitación y el trabajo digno por mérito y oposición. Además, si es que nosotros no ratificamos en el artículo 137, estaríamos también violentando el artículo 160 de la Constitución, en donde en su inciso segundo menciona que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional estarán sujetos a las leyes específicas que regulan sus derechos y obligaciones. Esto está amparado en su sistema de ascenso y promoción con base en méritos profesionales y académicos, garantizando su estabilidad y desarrollo profesional. Por lo tanto, el artículo 137 tiene que ser una garantía absoluta para no creer que lamentables hechos que quieran beneficiar a un solo grupo de militares y no beneficiar a todos en cuanto a su proceso de ascenso. Además, teniendo en cuenta de que el Ministerio de Defensa, dentro de una comparecencia en la Comisión de Seguridad, señalaron que en el momento de existir cambios del personal de armas, servicios a especialistas, todos son especialistas y serían discriminatoriamente una forma de excluir a este personal limitando su crecimiento y aspiraciones profesionales, como es el ascenso a generales de brigada siendo especialistas. Además, si se puede aprobar este articulado, justamente como ha dicho la Comisión, estaríamos violentando la Constitución. La formación del ser militar tiene que tener un amparo constitucional de un sistema de ascenso para que sea justa y legal su aspiración de armas, servicios que fueron cambiados de despacho a especialistas por requerimiento y necesidad institucional, como es el caso del personal de armas que fueron enviados a estudiar fuera del país con una beca de la CENESID, obteniendo de manera meritocrática para que alcance un título de PHD. Y otros que cambiaron sus despachos por necesidad institucional. No nos dejemos embaucar, ni mucho menos confundir, que un militar pueda tomar una decisión individual. Él pertenece a una institución y la institución es la que ampara su toma de decisiones. Cuando un personal de arma pasa a ser de lo que es los señores especialistas, es simplemente por necesidad absoluta institucional, no por antojo personal. Lo que implicaría perder personal altamente especializado en las Fuerzas Armadas y calificándolo como un excelente profesional. Además, que los recursos del Estado ecuatoriano estarían siendo gravemente desprestigiados porque cuando un oficial o un personal militar sale del país a una capacitación, lo hace con insumos económicos del país. Al regresar, viene a devengar esa capacitación. No es que se queda en otro país o en otra instancia mundial para no venir a ser grande a su país. Entonces, el contribuir al desarrollo de las Fuerzas Armadas es contribuir al desarrollo del país. Escuchemos bien, señores asambleístas. Es necesario que para poder ascender al grado de general de brigada especialista se pueda adquirir competencias necesarias para las funciones y desarrollos de este nivel. Estamos hablando de generales de brigada, por favor. Por ello, las Fuerzas Armadas realizan cursos de perfeccionamiento para que los requisitos puedan perfeccionar su ascenso al inmediato grado superior, como es el caso de los señores oficiales de arma, técnicos y servicios. No sería justo, no sería justo que el personal de especialistas no deban realizar un curso que les permita ascender a generales como es el curso superior militar. Por lo tanto, se evidencia nuevamente que este beneficio está direccionado a un solo grupo de militares, dejando de lado la necesidad institucional y los mismos requisitos de los demás para las calificaciones y clasificaciones de oficiales de arma, técnicos y servicios. Por lo tanto, por favor, señora presidenta, he presentado una moción previa para que, por favor, se tome a consideración en la votación. Gracias, señora presidenta.